Mi amor, solo corazón Mi amor, hecho para vos Mi amor, la quiero a ella y te quiero a vos ¿Quién es? ¿Quién es? Eddie, Eddie, soy ¿Puedo enterrar un montón? Sí, sí, sí ¿Qué pasa? No, no, boludo, no pasa ¿Estás en el fondo? No, ¿estás en el fondo? ¿Qué pasó? ¿Ves una sacada? No, no viste nada raro afuera No, ¿por qué? No, porque escuchamos gritos en la cara Sí, pero golpes en la puerta, un ruido Barbie está acá ¿Me mentiste? ¿Esto no va a quedar así? Agustina ¿No estás con vos, Barbie? No, no, pará, no, no me asustes No, pará, no, ve Barbie quería venir a verte a vos, Manuel Le dije que cerraba el local y venía para acá ¿Pero cuánto hace que se fue del local? Un rato La llamo, la llamo por teléfono Sí, está aquí Bueno, tranquilo, por favor ¿Entiendes? No, no, está apagado Bueno, llama Juan Hola Hola, Juan ¿Sabés algo de Barbie? Eddie ¿Barbie no está con vos? No Me dijo que venía para acá Pero nunca llegó Y además tu familia Escuchó ruidos Gritos en la puerta De mujer Pará, pará, pará No te entiendo ¿Cómo gritos y golpes? Dios mío, esto no se termina más Juan Tengo miedo Estoy seguro que esos gritos Serán de Barbie Tengo miedo Llamá a la policía Ya mismo Yo voy para allá Decime ¿Vos supiste algo de Agustina? No, nada todavía No, no, Juan Agustina no aparece Ahora falta Barbie Esto no me gusta, ¿eh? Eddie, por favor Por favor No saquemos conclusiones apuradas Sí, por favor Voy para allá Bueno Tenés razón Tenés razón Apurate, ¿sí? Valeria Va Valeria, ¿estás ahí? Sí, sí, Juan Pará, ahí voy Abrime, por favor ¿Estás bien? ¡Ah! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy dormida ¿Qué pasa? Te estaba llamando Estaba preocupado Porque no me contestabas el celular ¿Estás bien? Estoy bien, Juan ¿Qué pasó? Bárbara Desapareció ¿Eh? Bárbara Mi hermana desapareció No la encuentran por ningún lugar Hace un par de horas Nadie sabe dónde está Bueno, no sé Puede estar en lo de una amiga No, no, no Porque mi papá Le estaba esperando Y él dice que escuchó Un par de ruidos Afuera en la calle Y que de repente Todo se calmó Y ella no apareció Por esa puerta Está muy preocupada Y yo también ¿Qué sabemos de Agustina? Agustina apareció otra vez Ah, me imaginaba No, pero no es que yo la vi Apareció en casa Quiero decir ¿Cómo? No se te entiende, Juan No, no Dejo esto Bueno, no sé ya Cómo decírtelo ¿Estás equilibrada? Sí, ya sé Ya sé que está completamente loca Por eso llegué acá Por eso también la llamé a Lali Pero Lali está con su papá Así que eso me deja tranquilo ¿Vos vas a estar bien acá? No sé si voy a estar bien, Juan No sé qué decirte No sé si Yo no puedo vivir así No sé si voy a estar bien ¿Querés que venga un par de días Y me quede acá un par de días? No, no quiero que vengas Vivo con mi papá Mi papá me cuida No sé qué decirte La voy a buscar A Bárbara Ok Por favor Cuídate mucho Juan Este problema Te lo debemos a vos Resolvelo Tiene el pelo castaño Ondulado Corto Es alta Linda Sí, lo que pasa Es que está desaparecida Desde hoy Y tenemos sospechas De que le hayan hecho algo Abuelo, no te preocupes Va a estar todo bien ¿Sí? Claro No me voy a preocupar Laura, mi hija Ya sé Pero no te preocupes ¿Hicieron la denuncia? Vamos a ver Gracias ¿Se sabe algo? Nada, nada ¿Qué hacemos, Juan? ¿Cómo qué hacemos? Nos llamaron a la policía Nos llamaron a los hospitales No hicimos otra cosa En las últimas dos horas Sí Agustina ¿Supiste algo de ella? No la metas Agustina en todo esto No tiene nada que ver Con la desaparición de Bárbara Nada ¿Qué no va a tener que ver? Agustina tiene que ver Todo con todos No Sí, tío Sí, vaya A ver, ya vimos lo que nos hace No, no quiero hablar más de este tema Agustina no tiene nada que ver con esto Juan Desapareció Agustina Ahora desaparece Barbie Lo mínimo que vamos a hacer Es preocuparnos ¿No? Así que me tenés asco Qué rápido que pasa todo, ¿no? Fuiste mi novia Fuiste a la extranjera Que se enamoró del doctor Y después me dejaste Por ese pelotudo Valeria me dejó Por el hijo de puta Mentiroso de Juan Vos me dejaste Por el mejor amigo de Juan Y con el agravante De que vos sos La media hermana de Juan también Me cansé Me cansé Me cansé de vos Sí De vos, de Valeria Y de todas las mujeres Que están alrededor de hijos De mil putas Y te voy a dar una sorpresa Voy a empezar por vos Sí, voy a empezar por vos Por los buenos momentos Que pasamos juntos Pocos, pero buenos, ¿no? Te voy a dar una oportunidad más Permíteme No, no, no Decime, no Decime ¡Ayúdenme! ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Mauro! 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 ¡Ayúdenme! Perdiste tu oportunidad Lo nuestro se termina, Barri No, mamá ya está decidida Me voy a ir a vivir sola con Ailén Ya lo hablé con Juan aparte Está todo bien No, no está todo bien Para mí no está todo bien ¿Viste? Porque yo acá podría cuidar a la nena Mucho mejor Que si te vas a otro lado Clarísimo Porque me mandó un mensaje Juan A la noche Bueno Yo lo único que te digo Que te vayas a vivir ¡Ya va! Que te vayas a vivir sola Con la nena tan chiquita Lo mejor para todos, mamá Lo vas a agradecer a C.B. Caso Hola, Vivi Ah, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué pasó? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? A ver, te pasen Buscando a Luis Hola, Lali Hola, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Porque anoche desapareció Barbie ¿Desapareció? Sí ¿Cómo desapareció? ¿Desapareció? ¡Luis! Con razón entonces me mandó un mensaje Juan Porque yo tenía el teléfono apagado Lo apago por Ailén Y lo aprendí Tenía un mensaje de Juan Y seguramente se quiso asegurar De que estaba bien Primero desaparece Agustina Ahora Barbie Bueno, para mí Justamente Hay relación en las dos cosas Juan me dice que no Pero sabemos lo loca que está Esta pierna Agustina Realmente loca ¡Luis! ¡Dale, chile! ¡Estamos llamando! ¿Está la arena volviendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mirá, desapareció mi hija Uy Sí Sí, sí Y con todo lo que está pasando Alrededor de esta pierna Agustina Pensamos que Puede haber algo Por ahí No sé Por eso queremos ver Si nos des una mano Con todo esto Sí, por supuesto Contá conmigo Claro que sí Yo creo que si Encontramos a Agustina Encontramos a Barbie ¿Pero por qué? ¿Que hay algún vínculo amoroso? ¿Tienen algo? ¿Por qué? Ay, ¿qué decís? Espera, espera El policía soy yo Espera, espera Y por la experiencia que yo tengo En estos casos Lo mejor es empezar A indagar El historial amoroso de Barbie Por ahí podemos empezar Mauro Sí Un abrazo para vos también Gracias Bueno, Juan Llamó Dolores a la comisaría Y nos contó lo de Barbie Sí Venía a decirte Que te quedes tranquilo Está bien Que ya empezamos a rastrear a Mauro Está bien Tranquilo, igual no me puedo quedar Ya no sé a quién más llamar No te preocupes Lo vamos a encontrar Apenas se mueva Lo vamos a encontrar ¿Qué haces acá? ¿Eh? ¿Qué haces acá? ¿Dónde está mi hermana? ¿Qué te pasa, Juan? Para, 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 Juan Esto lo resuelve la ley Para No me tomes por pelotudo ¿Dónde está Bárbara? Acá me perdí algo, parece ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? Se perdió Bárbara Dalton La mía hermana de Juan ¿Sabe algo, señor? No No, no, bueno ¿No sabe nada? No, no sé nada Entiendo tu nerviosismo Pero... ¿Qué entiende? ¿Tu nerviosismo? ¿Qué entiende? Tranquilo Pará, pará, pará Pará Tranquilo Decime dónde está Porque te arranco la cabeza ¿Dónde está? No tengo idea Dónde está No No lo sé Pará, pará, Juan ¿Qué le pasó algo? Le llega a haber pasado algo Y te juro que te mato Pará, Juan Vos no matás a nadie, Juan No matás a nadie, Juan Vos no matás Y vos vas a acompañar A la comisaría No tengo ningún problema Pero ya te dije Que no sé nada Vamos Vamos Tranquilo, Juan Dejá a mí Tranquilo Es que es una locura Es una locura esto que pasa con Barbie Da para pensar, bueno, y después de Barbie, ¿quién? ¿Quién sigue? Y no sé quién sigue Porque ya nos pasó de todo a todos No sé ¿Cómo qué? No sé qué va a pasar No, es que no sé qué va a pasar No hay solución Lo único que podemos hacer Es cuidarnos las espaldas entre nosotros Que no... Mirá lo que me pasó a mí Cuando mi papá salió de mi casa Sí, yo había hablado con Juan Para irme a vivir sola con Ailén Porque no puedo seguir en lo de mis viejos Pero me parece que ahora no es el momento ¿Y si te venís a vivir a casa? ¿Vos y Ailén? En casa No sé si es lo mejor, ¿vale? A ver, digo, nosotras ya convivimos Y nos fue mal Y seguramente que si yo voy a tu casa Va a aparecer Juan Y... Y nuestras inseguridades van a aparecer Nos vamos a pelear Y no, no me quiero pelear con vos Yo no sé Yo creo que con todo lo que pasamos últimamente Nosotras cambiamos mucho Y crecimos Y no sé si somos las mismas personas Que éramos en ese momento Sí, pero Juan sigue siendo el mismo Es el mismo hombre que las dos queremos No sé si vamos a poder Yo creo que sí vamos a poder Pero pensalo Voy a pensar Sí Sí, estoy acá En el pet shop Sí Por favor, si llegás a saber algo Te lo vuelvo a pedir una vez más Mirá que estoy a la espera de tu llamado, ¿sí? Gracias, un abrazo ¿Qué relación guarda con la señorita Bárbara Dalton? Ninguna Fuimos novios durante muy poco tiempo Pero hoy no me une nada a ella ¿Le guarda algún tipo de rencor? No No, no No, no No hay que sea feliz A ver, a ver, oficial Usted sabe que yo no tengo antecedentes Que lo único que hice fue salir con una chica que está desaparecida ¿En qué más lo puedo ayudar? A ver Como dijo que fue su novio Sí, claro ¿Y que me va a detener por eso? No ¿Tiene alguna idea de lo que pudo haber ocurrido con su reciente desaparición? No, la verdad que no Pero le puede preguntar a su actual novio O a su hermano A lo mejor ellos saben ¿Y qué le parece si nos deja realizar nuestro trabajo? Muy bien Me parece bien Ahora Le voy a pedir por favor que usted también me deje realizar el mío Si termino con las preguntas, tengo algunos pacientes que atender ¿Vos estás seguro? Perdóname que insista Pero ¿estás seguro de que ustedes no tuvieron ninguna pelea? Por más chica que sea No discutieron Nada Nada No, no Aparte es lo contrario a todo eso Veníamos 15 puntos, ¿entendés? Teníamos planes de irnos a vivir juntos ¿Sabías? Fuimos a departamentos, todo No No, no lo sabía Bueno Sí, sí Igual es un proyecto Pero sí Sí, sí, sí Discúlpame Hay algo que es muy incómodo Pero yo te lo tengo que preguntar igual ¿Qué, Juan? Dale A ver Yo sé que es tu novia Pero es mi hermana Sabemos cómo es Barbie Y antes de conocerte a vos Ella tuvo muchos novios ¿Vos no crees que exista alguna posibilidad De que en este momento Ella puede estar en algún lugar Tomándose un café con alguno Y que por ahí te lo esté escondiendo Y entonces Eso haga que no aparezca Bueno, me estás tirando No sé, Juan Yo creo que no No Veníamos bien Barbie cambió mucho No, no, no creo No, para mí ni ni por otro lado Bueno, no lo sé Discúlpame Pero te lo tenía que preguntar Bueno, está bien Lo último que hicimos fue Que estábamos acá Me dijo Vamos a lo de mi viejo Quería ver a tu papá Le digo Vamos, no sé qué Cierro locales Salió Y iba para allá No sé Ahí le Hola ¿Qué tal? Luis ¿Alguna nueva? No, todavía no ¿Ustedes? No No Claro Bueno La policía está haciendo todo lo que puede Poco tiempo No han pasado ni 24 horas Así que hay que esperar Un poco más ¿Pero qué? ¿Hay que esperar? ¿Cuánto hay que esperar? O sea, ¿qué, qué, qué? ¿Hay que esperar acá de brazos cruzados? No podemos hacer nada nosotros Mierda Tiene razón, quiero decir Nos vamos a cruzar de brazos Esperando una mala noticia No, yo entiendo la angustia La preocupación Pero la policía está haciendo todo lo posible Está tomando declaraciones Pero además, ¿por qué tiene que ser una mala noticia? Porque últimamente están pasando cosas muy raras Y muy peligrosas Todas Sí Precisamente por eso estoy acá Quiero hablar con vos, Juan Bueno, lo dejo Gracias ¿Hablar de qué? Vengo a repetirte una vez más Que por el momento No te quiero cerca de mi hija, Juan 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 Al menos... por hoy. ¿Al menos por hoy? ¿Solo por hoy? No, no tenés razón. Te querés quedar todo el tiempo que quieras. ¿Papá? 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 Yo te digo, Agustina no va a estar. ¿Pero por qué decís eso? ¿Por qué no va a estar Agustina? ¿Por qué no? Porque si no te quiere ver, no va a venir acá, Juan. No digas eso, por favor. Sentate conmigo ahí. Haceme el aguante. A ver si aparece. Por favor. ¿Sabés a quién deberíamos estar buscando? A Barbie. No. A Barbie. Luis dijo que había un procedimiento que esperar. Vamos a tener que esperar que eso se cumpla. Confía en mí. Sí, pero ya pasaron veinticuatro horas. ¿O no? ¿Por qué? Tranquilo, Bárbara. Va a aparecer. Sí, pero ya pasaron veinticuatro horas. Como dijo Luis. Hay que hacer la denuncia formal. No me estás escuchando, Bárbara. Va a aparecer. Por favor. No, está bien. Haceme el aguante. Sí. A ver si aparece Agustina. Por favor. Hola, Lucas. Disculpame. ¿Cómo habla? Chao. Sí. 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 Bueno. Yo quería que sepas que Barbie se transformó en algo muy importante para mí. Yo la amo, ¿entendés? Es muy importante. Entonces, estoy preocupado. Por eso te digo. Yo también estoy preocupado. ¿Vos tú pensás que no me preocupa mi propia hermana? Quedate tranquilo. Está bien. Quedate tranquilo, por favor. ¿Vos pensás que Mauro es capaz de hacer alguna locura así? No, no sé. Espero que no. Realmente espero que no. Pero Mauro nunca soportó que ninguna mujer lo dejara. Bueno, y Barbie lo dejó. Lo dejó por mí. Lo dejó por mí. Bueno, necesito pedirte que me des una mano. Por eso te cité acá. Mirá, Luis. Te ayudo en lo que necesites, pero no entiendo en qué te puedo ayudar yo. Y me tenés que ayudar haciendo algunas averiguaciones para mí. No, no, no. Yo estoy retirado, Luis. No puedo averiguar nada. Te pido, por favor. Yo no quiero volver a esa vida. No, le estás retirado. El zorro pierde el pelo. Sí, sí, sí. Las mañas, las mañas. No, no, las mañas. Pero yo las mañas las perdí con Carla y con Martina. Y no voy a hacer nada que las ponga en juego, Luis. ¿Está claro? Oíme, Omar. Oíme, oíme. Te pido... Te estoy pidiendo esto porque es algo muy importante. Si no, te juro que no te jodería para nada. Ok. Está bien, te voy a ayudar. Pero que no se entere Carla. Porque yo me quiero casar y armar una familia. Y no quiero que le entre niña y agarrarse en la cabeza. ¿Está claro? Es lo único que te pido. Muchas gracias, Omar. Es un gesto muy noble de tu parte. Y me alegra que estés bien con Carlita. Y dámela. La voy a cuidar. ¿Cómo estás vos con mi bebé? Sí, preocupado. Hasta que Lali no se vaya de casa, no sé cómo voy a recuperar la intimidad, no sé, no sé. Porque seguís fantaseando con que Lali se vaya. Eso es importante. Pero vos tenés que hacer terapia de pareja. Ya te lo dije. ¿Fuiste a la persona que te recomendé? Sí, pero... ¿Qué terapia de pareja? ¿A qué vos te crees que viví? ¿Quiere escuchar algo más que no sea algo sobre su nieta? No importa. No te va a escuchar mientras no veas que vos haces algo por vos mismo, Luis. ¿Cómo? Sos un tipo pintón. Bajá la panza. Entré. Dejate de joder. Ocupate un poco de vos. Ella lo va a ver. Cuando vos estés bien, cuando vos estés bien, recordale todo el comienzo de la relación. Eso no falla. ¿Vos estás seguro que alcanza con eso? Si ella te ama, sobra. Y yo creo que te ama. Lo que vos tenés que hacer es aflojar. No ser tan cabrón. Hace un esfuerzo y reconquistala. Salud. No voy a tomar. Tengo que bajar la panza. Hola. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué hago yo? Sí. ¿Qué hacés vos? ¿No te pedí, hija, encarecidamente que no salgas sola a la calle? ¿Eh? ¿No te la pedí? No, sí. Tenés razón. Pasa de salir para encontrarme con Valeria. Un segundo, nada más. ¿Estás bien? Sí. ¿Sí? Sí, pero quiero que estés bien vos. Yo estoy bien. A ti está alerta, ¿eh? A vos te veo un poquito. Ya, mi Lali, perdóname. Sí. La nena tiene hambre, ¿eh? Bueno, ahora voy. Ahora voy a darle de comer. Ah, bueno, no hace falta, no hace falta. Anda, pegate un bañito que yo le doy la mamadera. Anda, anda tranquila. No, mamá, soy la mamá y le voy a dar de comer a mi hija, ¿sí? Sí, está bien, pero yo soy la abuela que vendría a ser la mamá de la mamá. Escucha, Lali, me dejas con la palabra en la boca, ¿te das cuenta? Es horrible. ¿Cómo no dejás de hacer estupideces si me escuchás, eh? Ponés los pies sobre la tierra. Yo te escucho, pero lo estoy haciendo por vos. Estoy bajando la panza. ¿Qué panza? ¿Qué panza? ¿A quién le importa tu panza? Estamos hablando de la nena, de nuestra nieta, de si toma la teta o no toma la teta, de si va a tomar la mamadera, si se la doy yo, si se la da ella. Hablando de teta, yo quiero volver a ser el Luis que conociste. ¿Te acordás cuando nos dimos el primer beso? El primer beso, ¿te acordás qué lindo que fue? Y me quedé con toda vos. No, 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 no. Vos estás totalmente loco. Estás cada día más loco. Por favor, házeme el favor, el step. Por favor, hombre grande. ¡Lali! Barba. ¿Qué tengo que hacer, Barba? Tirame un centro, Barba. Te la pasás diciéndome. Que me cuide, que me cuide, que me cuide. Después salís y dejás la puerta abierta, papá, sin llave. ¿Pero qué? ¿Qué me estás diciendo, Valeria? Por favor, me acuerdo perfectamente. Que se me fui y le puse llave. No, cuando yo llegué estaba sin llave la puerta. ¿Pero qué me quedó? ¿Que entró alguien? No sé qué pensar. Yo llegué, estaba sin llave, entré, pensé que estabas, no estabas. No sé qué pensar, papá. Bueno, bueno, ya está, bueno, tranquilizaste. Ya estoy acá, pensé en el bebé, nada más. Yo pienso, pienso en el bebé. ¿Qué pasa? Nada. ¿Pero qué pasa? Puntada. Anda a fijarte quién es yo. ¡Gabá! ¿Pero qué son esas puntadas? Tengo unas puntadas desde hace un rato, pero no pasa nada. Anda. ¿Llamaste al médico? No, ¿para qué voy a llamar al médico? Van a alguien inyectarme, cualquier porque... Por favor, anda a acostarte y irme a la casa. No, no quiero, no quiero, me quedo acá. Anda a ver quién es. ¡Ya vos, carajo, ya vos! Mauro, ¿qué es? Pará, 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 pará. Valeria necesita paz, está compuntada. Yo también necesito un poco de paz acá, necesito... Valeria, cuídate de Agustina, por favor, cuídate. Mauro, por favor, te lo pido, dejame tranquila, te lo pido, por favor. Quiero dejar tranquila, ¿está bien? Por favor. Está bien, está bien, ya te lo dijiste. Anda. Anda, ya lo dijiste. Por Dios, este tipo es tan loco, de verdad. Sí. Hola. ¿Sí? Grita. Grita, grita, podés gritar, no te va a escuchar nadie, grita. Te va a ser bien, debes estar estresada, grita. Mi agua. Mi agua. ¿Con qué poco te conformás? ¿Sabés qué pasa? Acá abajo no hay agua. Y la verdad es que no tengo un carajo de ganas de traerte agua, así que... ¿Alguna otra cosa que te pueda ayudar? ¡Hijo de puta! Yo también te quiero. Me hago. Me hago. Hijo de puta. Me hago. Es tarde, Juan. Sí, ya sé que es tarde, pero quería saber cómo estabas. Cansada. La verdad que muy cansada. Por favor. Valeria, por favor. La última vez que estuvimos juntos, tuvimos que hacer fuerza para poder separarnos. ¿Sí? ¿Sí? Ok, y vamos a seguir haciendo fuerza para seguir separados, Juan. Valeria, por favor. Nosotros tenemos una relación. Pase lo que pase, siempre vamos a estar juntos. Por favor. Qué loco, porque cuando estabas con Agustina no me decías eso. Yo estuve con Agustina para tratarte de olvidarme de vos. Ya te lo dije mil veces y me da mucha culpa eso que pasó, de verdad. Culpa debería sentir de meternos a todos en esta situación terrorífica y peligrosa. Valeria, ¿te guste o no? Nosotros siempre vamos a estar ligados el uno al otro. Tenemos algo que nos une. ¿Te guste o no? Ándate, Juan. Por favor. Ándate. Déjame que te abrace. Ándate, Juan. Hola. Ándate, Juan. Para... Para que no, no. Así no te entiendo nada. A ver, vení. Ahí está. ¿Qué haces con eso? Déjame ir, Mauro. No. No, no. Somos grandes nosotros. Vos sabés que yo no te puedo dejar ir, ¿no? No puedo, ¿no? Te voy a dar un consejo. Junta fuerzas, descansa. Te va a servir. Yo sé por qué te lo digo. ¿Eh? ¿Por qué no es eso? Esta... Déjalo. No, no puedo dejarlo porque esta es una de las contradicciones de mi vida, ¿sabés? Yo con este bisturí... Empecé a ser un montón de mujeres. Y ahora con este mismo bisturí... voy a desfigurar... a una mujer. Vamos a ver quién le da asco a quién. Dale. Dale. Desfigurar... ¡Más. No, no puedo dejarlo. ¡Más. Entonces... Vamos a ver. ¡Gracias! 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 ¡Golpes en la puerta, Hugo! ¿Vos está bien? ¿Por qué no llamamos a la policía? Aún vas a llamar a la policía con los peritos. ¡Gracias! ¡Es una discusión de pareja! ¡Para qué, pero ahora! ¡No, no! ¡No, no! No, no, no! ¡Está bien antes de abrir! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Eddie! ¡Eri, Roy! Te voy a enterrar a un montón. Sí. ¿Qué pasa? No, no, boludo. No pasó. ¿Están de packed telefón? No. ¿Estás en el cuento? ¿Qué más oye son esas caras? No, no viste nada raro afuera. No, ¿por qué? No, porque escuchamos gritos en la cara. Sí, pero golpes en la puerta, un ruido. Barbie está acá. ¿Me mentiste? ¿Esto no va a quedar así? ¿Augustina? ¿No estás con vos, Barbie? No, no, pará, no, no, me asustes. No, pará, no. Barbie quería venir a verte a vos, Manuel. Le dije que cerraba el local y venía para acá. ¿Pero cuánto hace que se fue del local? Un rato. La llamo, la llamo. No, 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 no. Por favor. No, 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 no. ¿Entiendes? No, no, está apagado. Bueno, llama Juan. Hola. Hola, Juan, ¿sabés algo de Barbie? Eddie, ¿Barbie no está con vos? No, me dijo que venía para acá, pero nunca llegó. Y además tu familia escuchó ruidos, gritos en la puerta de mujer. Para, 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 no te entiendo. ¿Cómo gritos y golpes? Dios mío, esto no se termina más. Juan, tengo miedo. Estoy seguro que esos gritos eran de Barbie. Tengo miedo. Llamá a la policía ya mismo. Yo voy para allá. Decime, ¿vos supiste algo de Agustina? No, nada todavía. No, no, Juan. Agustina no aparece. Ahora falta Barbie. Esto no me gusta, ¿eh? Edi, por favor, por favor. No saquemos conclusiones apuradas. Sí, por favor, voy para allá. Bueno, tenés razón. Tenés razón. Apurate, ¿sí? ¡Valeria! ¡Va! ¿Valeria, estás ahí? Sí, Juan, pará. Ahí voy. Abrime, por favor. ¿Estás bien? ¡Va! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy dormida. ¿Qué pasa? Te estaba llamando, estaba preocupado porque no me contestabas el celular. ¿Estás bien? Estoy bien, Juan. ¿Qué pasó? Bárbara desapareció. ¿Eh? Bárbara, mi hermana, desapareció. No la encuentran por ningún lugar hace un par de horas. Nadie sabe dónde está. Bueno, no sé, puede estar en lo de una amiga. No, 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 porque mi papá le estaba esperando y él dice que escuchó un par de ruidos afuera en la calle y que de repente todo se calmó y ella no apareció por esa puerta. Está muy preocupada y yo también. ¿Qué sabemos de Agustina? Agustina apareció otra vez. Ah, me imaginaba. No, pero no es que yo la vi. Apareció en casa, quiero decir. ¿Cómo? No se te entiende, Juan. No, no. No, no, no. Dejo esto. Bueno, no sé ya cómo decírtelo. Está desequilibrada y que es peligrosa. Sí, ya sé. Ya sé que está completamente loca. Por eso llegué acá. Por eso también la llamé a Lali, pero Lali está con su papá. Así que eso me deja tranquilo. ¿Vos vas a estar bien acá? No sé si voy a estar bien, Juan. No sé qué decirte. No sé si... Yo no puedo vivir así. No sé si voy a estar bien. ¿Quieres que venga un par de días y me quede acá un par de días? No, no quiero que vengas. Vivo con mi papá. Mi papá me cuida. No sé qué decirte. La voy a buscar a Bárbara. Ok. Por favor, cuídate mucho. Juan, este problema te lo debemos a vos. Resolvélo. Ok. Tiene el pelo castaño, ondulado, corto, es alta, linda. Sí, lo que pasa es que está desaparecida desde hoy y tenemos sospechas de que le hayan hecho algo. Abuelo, no te preocupes, va a estar todo bien, ¿sí? ¿Cómo no me voy a preocupar? Laura, mi hija... Bueno, ya sé, pero no te preocupes. ¿Hicieron la denuncia? Vamos, usted. Gracias. ¿Se sabe algo? Nada, nada. ¿Qué hacemos, Juan? ¿Cómo qué hacemos? ¿Nos llamaron a la policía? ¿Nos llamaron a los hospitales? ¿Nos hicimos otra cosa en las últimas dos horas? Agustina, ¿subiste algo de ella? No la metas, Agustina, en todo esto. No tiene nada que ver con la desaparición de Bárbara. Nada. ¿Qué no va a tener que ver? Agustina tiene que ver todo con todos. No. Sí, tío. Sí, vale. A ver, ya vimos lo que nos va a hacer. No, no quiero hablar más del tema. Agustina no tiene nada que ver con esto. Juan, desapareció Agustina, ahora desaparece Barbie. Lo mínimo que vamos a hacer es preocuparnos, ¿no? Así que me tenés asco. Qué rápido que pasó todo, ¿no? Fuiste mi novia. Fuiste a la extranjera que se enamoró del doctor. Y después me dejaste por ese pelotudo. Valeria me dejó por el hijo de puta mentiroso de Juan. Vos me dejaste por el mejor amigo de Juan. Y con el agravante de que vos sos la media hermana de Juan también. Me cansé. Me cansé de vos. Sí. De vos, de Valeria. Y de todas las mujeres que están alrededor de hijos de mil putas. Y te voy a dar una sorpresa. Voy a empezar por vos. Sí, voy a empezar por vos. Por los buenos momentos que pasamos juntos. Pocos, pero buenos, ¿no? Te voy a dar una oportunidad más. Permíteme. 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 Decime que no me tenés algo. Decime. ¡Ayúdenme! ¡Socorro! ¡Ayúdenme! ¡Mauro! 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 ¡Ayúdenme! Perdiste tu oportunidad. Lo nuestro se terminó, Valeria. No, mamá ya está decidida Me voy a ir a vivir sola con Ailén Ya lo hablé con Juan aparte, está todo bien No, no está todo bien, para mí no está todo bien, ¿viste? Porque yo acá podría cuidar a la nena mucho mejor Clarísimo, porque me mandó un mensaje Juan a la noche Bueno, yo lo único que te digo es que te vayas a vivir, ya va Que te vayas a vivir sola, con la nena tan chiquita Es lo mejor para todos, mamá Lo vas a agradecer a C.B. Caso Hola, Vivi Ah, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué pasó? A ver, te pasen Hola, Lali Hola, ¿y qué pasó? Porque anoche desapareció Barbie ¿Desapareció? Sí ¿Cómo desapareció? ¿Desapareció? ¡Luis! Con razón entonces me mandó un mensaje Juan Porque yo tenía el teléfono apagado Lo apago por Ailén y lo aprendí Tenía un mensaje de Juan Y seguramente se quiso asegurar de que estaba bien Primero desaparece Agustín, ahora Barbie Bueno, para mí Ayééééééééééééééééés